Una explosión dentro de un depósito de garrafas causó conmoción entre los vecinos de Ramírez de Velasco en 1800, en el barrio Los Andes, al norte de la capital. Aproximadamente a las 10.30 llegaron tres unidades de bomberos para realizar las primeras tareas y se encontraron con que un cilindro de gran tamaño había explotado y causado quemaduras graves en el propietario del lugar. Además, estaban operarios del centro de distribución, uno de ellos sobrino de la víctima. Fueron momentos de desesperación para intentar evitar que las explosiones continuaran. Llegaron un minuto así, o cinco segundos nomás, y está quemado entero mi tío. ¿Cómo se llama tu tío? José González. ¿Estaban vendiendo? No, estaban acomodando para entregar, venía a llevar el gas. ¿Hay un solo herido? Un solo herido nomás, está grave, está grave. ¿Y nadie más estaba? No, nadie más. Han salido toda la gente adelante, gracias a Dios. Los bomberos han podido trabajar bien, todo bien. La única víctima fue identificada por la policía. Se trata de José González, que de inmediato fue trasladado por una ambulancia del servicio 107 al centro de salud, más precisamente a la unidad de quemados. Para facilitar el procedimiento, la policía dispuso el corte preventivo de las calles cercanas al lugar de la explosión. Sí, está trabajando, como ustedes pueden ver, las dotaciones de división bombero de la policía de Tucumán. Están neutralizando garrafas de gas y cilindro que han prendido fuego en el interior de este domicilio. El señor José González ha sufrido lesiones de quemadura de distintos grados. Ha sido trasladado al hospital del centro de salud. Por el momento está estabilizado, pero está bastante avanzada su quemadura. Estamos neutralizando para evitar que siga el peligro hacia lugares vecinos. Hay un depósito de garrafas que cuando ha explotado una, también corría en peligro de explotar a la otra. Gracias a Dios está haciendo neutralizar esa situación. Se ha hilado a los vecinos y se han recortado el tránsito para que no haya mayor peligro acá.